ahora si vamos a jugar esta mierda de battlecats ahora si vamos a ver si ahora si no me parten en la madre como ayer que me partió en la madre, dubai, donde esta, donde esta catar? oh, oh bien, voy a verlas visualmente, asi vamos a ver, subir el volumen de esta madre listo, nitro, nitro 1 de defensa bueno, por esto vamos a ahorrar bien mejor no se le ve bien la eficiencia toma huevo, pura velocirrap pura pinche velocirrap oh, todo respecto una cosa de el hatred hay que discutir por todo 200 llamo de calles, como siempre otro academics ser awesome rs Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo El gato largo, listo El gato largo Me sacamos Vamos a disfrutar, que nos notamos un chingo de gatos que viven aquí Doscientos, bien Que bueno, que bueno, que bueno, que mejoré la fuente de eficiencia Vamos a ver a lo wey Ya esta Por eso Por eso conchudo Vamos a matar Se la aguantamos, se la aguantamos, se la aguantamos, se la aguantamos Vamos a matar Ahí esta Toma Pero bien culero Se le va a ganar wey Vamos ¡Que se murieran de milagro, wey! ¡Qué tan, qué tan de aciernos, mami! Pero no está difícil esta madre. No me voy a cansar hasta hacerla, wey. No, así necesito tener un chingo de spam, entonces. O sea, no salen hasta que les pegue, wey, así que... Así que, me voy a dedicar a cargar, entonces. Voy a dejarme a cargar, 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 cargar puro... Esto ya es todo. Vamos a enfocarnos en matar rápido, entonces. Con estos dos es suficiente ya. Vamos a enfocarnos, únicamente encargar, está cargando. Ahí estamos un chingo de... ...energía. Vamos a bajarlo de una vez. Listo. Y jugar así nomás vamos a cargar, wey. Vamos. Ya estamos mostrando este truco. Y listo ya está. Vamos a ver que... Un gato chiquito. A 600, ya tenemos el max. así es por eso, no me han quedado solo, voy y esto ya estuvo un gato fuerte solo voy vamos a ver si el gato titana hace algo vamos a sacar mi gato más poderoso de una vez vamos a ver si puedo poner rápidamente gatos es muy rápido un gato chiquito gato largo vamos a ver si el gato es tan grande vamos a ver vamos a ver me lo mataron vamos a ver si contamos otro gato otro gato de esos si lo hacemos pegales 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 otro gato titan se van para casa pegales 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 ahi está un huevo toro a la vía saudita Los osos árabes me dieron de bronce esta madre, me atacó un chingo wey, no mames vete vénense la mierda wey, desde el principio nos tocó ir bien culero al hipopótamo wey, osea haciéndolo, osea si me lo chingo, me saco el gato largo wey, si me lo, si me lo chingo wey, a ver si alcanzo mínimo a sacar el gato largo wey, asi mas quietos ahora si nos tocó baca, me y quieto comadre o yoga y otras Pégale 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 Bien, 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 pégale Pégale, pégale, hachas, pégale Pégale, pégale Pégale Ya chivazo madre, güey Aunque no me confío en ni madres, eh A ver si me mando gatos, gatos chiquitos mínimo, mínimo para soportar Aquí está Vamos a estudiar las cenas Está deficiencia, bien, bien, 500, menos 500 No me dan ganas de tirar la carga, güey, por medio Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Tenemos que hacer algo muy fuerte y hermoso Ah, ya está perdido, por nuestro perdido Aperdis que Uuuh, y me lo pilliscaron así Vamos a ver si se pone difícil Kenia, salvamos esta madre No mames Bueno, no importa Solo nos están saltando sarnosos Así que no importa Solo nos están tirando sarnosos Así que no importa, son solamente sarnosos Un gato de defensa Creo que solo con él se puede hacer Solo con él se arma bien Tres Ya cargamos cuatro Ya estamos en el nivel tres Eso es suficiente Me gustaría que solo con cargar Sin matar y me den el trescientos Ahí está Otra defensa Si yo está matándome Puedo acumular el nivel cinco Ya la hice No, 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 no No, 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 no Esto es un buen tiempo Ahí está No, 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 no No, 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 no me va a dar, no me va a dar tiempo Ya, no, 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 no Tras toro, pega. Toro, toro, toro. Creo que las disemario. Comple un trabajo. Ahí hay, allá hay. Perhapsy se van a dormir. Con eso, con estos? Ahí hay... Si lo mato, puedo sacar al gato gitano de una vez. Pégale, 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 ya, 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 ya. Bájale, 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 ya, ya. Ya salió papi gitano, ya salió papi gitano. Ya salió papi gitano. Ya salió papi gato mamado. Ya salió papi gato mamado, ya salió. Me cagaste, güey, me cagaste, güey. Estos 600 me hizo todo, güey. Full, 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 full. Un gato, un gato, un gato, un gato toro. Un gato, un gato, un gato, un gato toro. Tengo que decir, hasta luego, bye. Estuvo bueno, está bastante difícil esta madre. y